Traté y traté. Puse todo lo que tenía para poder separarlos. ¿Y de qué me sirvió? El grillo se ríe en mi cara. ¡Es que no puedo hacer más! ¡Oh, grandes ancestros! ¡Me postro ante su clemencia! El pedestal es cosa de mi pasado. ¡Espíritus, llévenme ya! ¡Suéltense! ¡Las tenemos! ¡Van hacia el barranco, rápido! ¡Vos a hacer nada! ¡Deben saltar, chicas! ¡Ting-Ting, por acá! ¡Ahora tú, Su! ¡No, no, no! ¡Suéltense! ¡Ling! ¡Está atrapada! ¡Dulan, la soga! ¡Ling! 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 Gracias.